... Así comenzamos este nuevo bloque de Visión 7 Central. El Intendente de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz, Raúl Cantín, presentó su renuncia en medio de un conflicto municipal que ya lleva 119 días. El precandidato a diputado nacional por Santa Cruz del Frente para la Victoria, Máximo Kirchner, quien era entrevistado en un programa de radio, fue informado al aire sobre la dimisión del funcionario y así respondió. No sé si Raúl respondió o no, la verdad que cuando terminemos el programa me pondría al tanto, pero la verdad que si lo hizo es un acto de irresponsabilidad. Yo lo vi, no te puedo asegurar que para nosotros vivimos momentos muy duros durante los gobiernos de Néstor y de Cristina y siempre se perdió hasta el final, porque la responsabilidad es la representación electoral que se tiene. Es más, Néstor fue candidato a imputado nacional después de ser intendente, tres veces gobernador y presidente, fue candidato a imputado nacional para sostener al gobierno en la provincia de Buenos Aires, y perdió. Y sin embargo asumió, y decían que iba a asumir, asumió y murió como diputado nacional.